Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías. El Exiliado, la novela escrita por Luis Oruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El Exiliado, adquiérelo en las mejores librerías del país. Segunda media hora del programa y estamos aquí justamente listos para poder hablar de nuestra cooperativa. Cotel ha sido siempre nuestra, es de los paseños, ha sido siempre un poco un referente, creo que a nivel nacional, porque ha ido desarrollándose poco a poco. Ahora nosotros tenemos el gusto de tener acá ejecutivos justamente de nuestra Cotel. Don Fernando Dips no ha venido, yo estoy muy resentida, pero yo le mando un abrazo inmenso a Fernando, que sé que está de cumpleaños y que me imagino que tiene una inmensa cantidad de actividades. Lo visité en algún momento y no para. Fernando es hiperactivo, ¿no? Definitivamente. Saludo cordialmente a un amigo de siempre, Paul Santos. Gracias, Pablo, Unidad, Cotel TV. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Verónica. Para nosotros es un gusto estar acá. Así como Cotel es de La Paz, Palenque TV es de Cotel TV. Ustedes hacen parte de lo que es Cotel TV, nos estamos muy contentos. Mediante Cotel TV llegan a toda la ciudad, tanto del Alto como de La Paz, incluso Viacha, y estamos muy contentos por estar acá, en este espacio. Somos una familia y más que todo anunciar y avisar a todos tus televidentes que Cotel ha hecho un sacrificio enorme y vamos a poder transmitir los 64 partidos en vivo y en directo de todo el Mundial. ¡Qué maravilla! ¡Qué noticia, Talida! Primero que nada, un poco reafirmar lo que tú dices, porque sí, somos como una familia. Ustedes nos llevan a nosotros a los hogares paseños y nosotros tratamos que con nuestra señal abierta se promueva mucho la posibilidad de utilizar todos los servicios de Cotel. Es como una alianza estratégica que hemos encontrado muy buenos socios en este trabajo. Definitivamente, definitivamente es una alianza que necesitamos. Todos saben la situación de la cooperativa y, sin embargo, estamos trabajando a full. Están haciendo todos los sacrificios, precisamente con Fernando, que es su cumpleaños. Mil disculpas, está con la agenda súper ocupada. Y además estará festejando quién es derecho hoy, ¿no? Y además es su cumpleaños, es su cumpleaños el día de hoy. Y sin duda reiterar que nosotros estamos dando muchas facilidades a todos los socios, usuarios y la población en general de La Paz, El Alto y Viacha, para que puedan acceder y no se pierdan. Eso es un espectáculo, es un show que cada cuatro años el mundo entero lo espera y vamos a tener nosotros por Cotel TV. ¿Realmente? En este momento tenemos un descuento, comentarte, Verónica, de lo que normalmente vale 150 bolivianos, que es el costo de instalación, por apenas 49 bolivianos pueden acceder a toda la programación que es para toda la familia. Pero se van a disparar en este momento todas las conexiones. ¿Qué noticia tan fantástica la que me están trayendo? Milton Paredes, gerente comercial, tienes una joya en las manos en este momento. Una promoción como la del Mundial me parece fantástica. Bueno, sí, primero quiero agradecer por la invitación al tan lindo programa y el orgullo de conocerte y trabajar personalmente contigo. Bueno, nos toca, capaz, lo más difícil pero lo más bonito, ¿me entiendes? es hacer llegar esta fiesta a todos los hogares, a cada usuario, a cada socio de la cooperativa para que conjuntamente, pues como ya hemos visto que somos una familia y en familia disfrutar de este Mundial que prácticamente es una fiesta para todos los que de alguna manera nos gusta el fútbol, ¿no? Entonces nos vamos a unir entre la familia y obviamente vamos a estar unidos también con lo que es tu programa, tu lindo canal y obviamente la cooperativa con el fin siempre de llevar los mejores beneficios, las mejores ofertas y todo lo mejor al socio y obviamente al usuario, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, esto no se transmite por señal abierta, ¿no es cierto? O sea, los partidos de fútbol no están en un canal abierto. Bueno, los derechos son bastante complejos, cada año existe los derechos para cable y derechos para señal abierta, derecho para radio, derecho para transmisión por IP, derecho para transmisión incluso en cines y teatros que nosotros antes hacíamos alianzas bastante interesantes y dentro de toda la Fragola, que es la empresa que tiene los derechos para transmisión en territorio boliviano, existen 32 partidos que van a ser transmitidos por señal abierta. ¿32 partidos? ¿Cuántos son en total? En total son 64. Uy, o sea, la mitad solamente por señal abierta. Exacto. Cotel TV va a transmitir todo el Mundial, todos los partidos en vivo y en directo. O sea, si nos conectamos al cable de Cotel, entonces vamos a poder ver todos. Todos, todos, todos los partidos, todo el Mundial y ahora vamos a tener un programa, el golazo de Cotel que habitualmente tenemos, que se va a poder ver el reprise, ver las anécdotas, los mejores goles y todo el análisis correspondiente, ¿no? Pero lo importante es eso, como te mencionaba, los 64 partidos por Cotel TV. Ahora, ¿cuáles son los paquetes que ustedes están ofreciendo? Porque ustedes tienen dos opciones para adquirirlo, el paquete A y el paquete B. Definitivamente, nosotros tenemos los dos paquetes, el A y el B, que están distribuidos en toda la ciudad de La Paz, el Alto y Biacha. En el Alto también tenemos el A y el B. A veces hay esa confusión de que en el A solamente hay el B. No, tenemos ambos paquetes. Es más, nosotros llegamos a algunas zonas donde son zonas negras, que incluso la señal abierta no llega y nosotros sí llegamos. Entonces, eso es muy importante explicar un poco. La Paz tiene una topografía muy caprichosa. Entonces, por ejemplo, Sopocachi no recibe ningún canal. No importa lo grande, los grandes equipos que tenga ese canal, no los recibe simplemente. Entonces, esas personas, la única opción que tienen es de tener cable. Y el cable son ustedes. Ahora, tienen dos paquetes. Ustedes tienen el paquete A, que es un poquito más caro y que también da más opciones de canales. Y el paquete B, que es un poquito más barato, con menos canales. Ahora, ¿el fútbol por cuáles se va a transmitir? Estamos, bueno, tenemos un canal específico, que es el canal... ¿En cuál de los paquetes, te pregunto? En ambos paquetes. En ambos paquetes. En ambos paquetes vamos a transmitir, o sea, no tiene ninguna restricción. Todos nuestros socios y usuarios del servicio de Cotel TV van a ver los 64 partidos en vivo y en directo. No tenemos ninguna restricción. Todos nuestros usuarios van a ver los 64 partidos. Y además, queríamos aprovechar el espacio para... Hay varios beneficios que estamos haciendo, por ejemplo, un perdonazo para que las personas se pongan al día con su servicio, para que no se pierdan esta fiesta, ¿no? O personas que... Aprovechando. Digamos que personas que han tenido el cable y no han pagado muchos meses, se les ha cortado. Ellos pueden ir a reponer el... sin necesidad de pagar todos esos meses anteriores. Definitivamente. Son varias opciones, un perdonazo que estamos dando. No solamente en el servicio de cable, sino también en el servicio telefónico. En todos los servicios que tiene Cotel, para que el socio pueda regularizar su situación con la cooperativa y pueda disfrutar de los beneficios. Un beneficio que en este momento estamos empezando a dar a conocer. Vos sabes que tenemos mucha limitación en términos de la señal abierta y por eso te agradecemos este espacio. Es el beneficio de... le damos valor a la acción telefónica. Antes es de conocimiento de todos, que podían ir al banco, se prestaban incluso plata con la acción telefónica. Y hoy en día, hoy en día estamos dando televisores. Hemos hecho una alianza con una empresa, con una empresa de... que vende banca televisores. Y por el simple hecho de ser socio de Cotel, empiezan el trámite en la Socavaya Esquina Mercado, en trámites judiciales. Entonces solicitan su certificado de aportación que le acredite que es socio de Cotel y va a acceder a un crédito de hasta mil dólares para poder tener un televisor de última generación. ¿Desde cuándo se puede hacer eso? Porque la gente quiere ver el mundial así en esos televisores. Desde ahora, pues sin duda, a eso precisamente estoy enfocando. Pero ver el partido obviamente en HD, la transmisión va a ser de los 64 partidos en HD. ¡Lujo! Y tener un televisor de última generación, que son últimamente los Smart TVs, en Ultra HD incluso, 4K. Entonces todo esto, todas esas facilidades, el simple hecho de ser socio, uno puede ir... Otra vez explícame, porque yo soy lenta y hay gente que es lenta como yo. O de repente yo soy muy rápido. O más me voy a acelerar, ¿no? A ver, otra vez explícame. Digamos, yo necesito, yo tengo una línea telefónica y quiero ahora sacarme un televisor. ¿Qué hago? Lo que tienen que hacer es ir a la Socavalle Esquina Mercado, más conocido como Gran Centro 2. Así es, sí. En el primer piso, en trámites judiciales y solicitar el certificado alodial. ¿Qué es el certificado alodial? El certificado alodial es una certificación... Que soy dueño de una línea. Exacto, quien es el titular de la línea telefónica, que no tiene ninguna deuda pendiente en servicio ni en la acción telefónica. Ya. Y con ese certificado se apersona a la tienda que está al frente de Cotel, en la misma Socavalle Esquina Mercado. ¿Han hecho un acuerdo ustedes con esta...? Hemos hecho un acuerdo, una alianza con esta empresa que se llama La Docta. Ya. Y ahí prácticamente va a ir a escoger su televisor. Bueno, pero... Son televisores de 40, 48, 50, 55. Todo es facturado con garantía de dos años y va a hacer un pago de una cota inicial. Con la cota inicial se le entrega el televisor y se le entrega la factura. Y el plan que escoja va a pagar junto con el servicio telefónico. O sea, se va a personar a Cotel, va a pagar su servicio telefónico. ¿Y de cuánto de largo estoy hablando de planes? Tenemos planes de 6, 12 y 18 meses, obviamente, para que se acomode a la economía de todos los socios. Y ya después solamente voy y si, digamos, he consumido en mi teléfono 55 bolivianos, más los 50 bolivianos o 70 bolivianos, pago todo completo y estoy pagando mi televisor más. Exactamente. Está pagando su cotita. Y con la empresa hemos conversado dentro del acuerdo que si las personas son puntuales, no entran en mora, una vez que termine su plan de pagos, se le va a otorgar un artefacto como un premio y reconocimiento a su puntualidad y a su compromiso. Eso es motivar a la gente cumplida, ¿no es cierto? Esa es una forma de motivar. O sea, ustedes están ahora con todo, por lo que veo la cooperativa se ha reactivado y está muy intensa en eso. Por ejemplo, ¿hay algún costo para poderse conectar el servicio y empezar a recibir ya la señal? Instalación, costo de instalación. El costo de instalación, estamos en una promoción interesante, ya lo habíamos comentado, estamos con una promoción de solamente 49 bolivianos, entonces por solo 49 bolivianos ya puedes gozar de los 64 partidos del Mundial y obviamente aparte de los 146... Esa es la instalación. Exactamente. 49 bolivianos, llegan a 50. No llegamos a 50, entonces estamos con una promoción interesante. Y obviamente siempre he pensado en el beneficio para que todos puedan contratar el servicio de Cotel TV y disfrutar de la fiesta del Mundial, que es lo que nos ha pasado. ¿Cuánto vale el paquete A? El paquete A, bueno, el paquete A ahora está, estamos con una tarifa interesante de 210 bolivianos y obviamente tenemos un, bueno, si queremos llamar así un pronto pago, que le llamamos, que ya por 205 los usuarios que estén conectados con televisión por cable son puntuales en su pago, pues tienen este beneficio también, que hemos llamado el pronto pago. ¿Qué quiere decir? Pero eso, ¿qué haces? ¿Cómo entiendo? Si pagas dentro del tiempo, del plazo establecido, entonces... Hasta el 12 de cada mes. Exactamente. Pagas 205 bolivianos y si te pasas de esta fecha ya pagues 210. Ah, ya, entonces, excelente. ¿Y el paquete B cuánto cuesta? El paquete B está en 154 bolivianos con 50 centavos y obviamente también está trabajando con lo que es el pronto pago. El pronto pago, tienes un rebajita ahí cuando pagas a tiempo. Y no sé si me permites también, hablarte un poquito, estamos también con un beneficio interesante, estamos paquetizando los servicios, antes de que se me vaya esto, es una promoción también que estamos lanzando, donde los usuarios que tengan los tres servicios de la cooperativa, ya sea, pues, telefonía, internet y obviamente cable, están recibiendo un descuento del 20% por ejemplo. Entonces, estamos realmente votando la casa por la ventana, como se dice vulgarmente, para que el usuario pueda disfrutar de lo que es la fiesta del mundial. Ahora, explicaremos, Paul, no necesariamente tienen que tener su línea telefónica para que se les conecte cable. No. Porque eso me decía el otro día alguien, le decía, pero ponte cable, le decía, es que no tengo línea telefónica. O sea, no es necesario. No es necesario. Y me ha hecho dudar. Esa es una muy buena pregunta. La red de televisión por cable es independiente. Como mencionó Milton, nosotros invitamos a todos que aprovechen el pago hasta el 12 de cada mes y van a recibir el descuento de pronto pago. Y independiente que tengan líneas, sean socios o no sean socios, pueden acceder al servicio de cable. Lo único que se necesita es el croquis de la dirección para poder ver la factibilidad técnica y les vamos a instalar a la brevedad posible. La gente cree que el cable llega por la línea telefónica. No es así. No entiende que es otra conexión completamente diferente. Exacto, son dos redes diferentes. Una es la del teléfono y otra es la del cable. O sea, no necesitan tener teléfono fijo para acceder al servicio de cable. Y nosotros estamos haciendo, te imaginarás, varias campañas en varias zonas. Este sábado vamos a estar en Los Pinos, vamos a estar el viernes en Viacha. Hoy día estamos en Vila Copacabana. O sea, tratamos de llegar a todas las zonas de la ciudad precisamente para facilitar un poco el acceso y explicar todas estas dudas que tienen. El Cotel sí va a transmitir los 64 partidos del Mundial. No es necesario que tengan línea telefónica. Sin línea telefónica igual pueden acceder al servicio del Cotel. Es una clara clara. Pero además hay algo que es igual de interesante. Yo utilizo ese servicio que es el triple PAC. Yo aquí tengo cable, tengo un teléfono fijo con llamadas ilimitadas y tengo además, ¿qué más tenemos? Y tengo internet. Sí, eso también es parte de su promoción ahora. Exactamente. Eso es lo que más o menos nos referimos hace un momento. Tú, por ejemplo, ya tienes el servicio paquetizado bajo la tecnología de triple play. Entonces, estamos en ese camino con todo. Pero si digamos una persona solamente tiene internet, mal, que se ponga el triple PAC y va a tener una rebaja. Exactamente. O solamente tiene cable, mal, que se ponga además línea fija y que se coloque también el internet. Claro. Es un paquete completo. Sí, y bueno, también para acotar un poquito el tema, también tenemos planes dúos que hemos denominado donde pueden tener los usuarios telefonía, por ejemplo, e internet o telefonía y cable y reciben también un descuento del 15% cuando solamente tienen dos servicios paquetizados, digamos, ¿no? Excelente. Entonces, estamos trabajando. Están con todos ustedes, ¿no? Sí, es que se cuida el mercado porque ustedes lo van a... Sí, la verdad que es una necesidad, lastimosamente no tenemos un presupuesto muy grande para poder salir a enseñar abierta. Sabemos el segundo, el costo, además gigantografías y todas las estrategias de publicidad de marketing que se utilizan. Sin embargo, por eso estamos aprovechando y te agradecemos el espacio para que toda la población tenga conocimiento. Lastimosamente se maneja mala información, incluso algunos siguen manejando que Cotel no va a transmitir el Mundial, sí va a transmitir y el descuento. Si tienes tres servicios de Cotel, tienes 20% de descuento. Si tienes dos servicios, tienes el 15% de descuento. Y además hemos hecho un esfuerzo también en el costo de instalación, como ya lo hemos mencionado, es un descuento en el costo de instalación. 40 bolivianos. 49 bolivianos. 49 bolivianos para que te instalen y veas todo el partido. ¿Van a estar a food? ¿Tienen capacidad como para poder estallar con la paz, ir a instalar a todos? Tenemos, tenemos. ¿No demora mucho la instalación? Normalmente, regulatoriamente, tenemos cuatro días para hacer la instalación. Ya. Eso regulatoriamente tenemos. Pero nunca sucede, dos días, tres días, ya está instalado. Exacto, dos días. Te imaginarás, ha incrementado bastante las suscripciones. Y esperemos que siga incrementándose, por efectos de que todos quieren ver el Mundial. Y de dos a tres días tarda para hacer la instalación. Oye, qué buena noticia. Y además estamos, perdón que te corte, en estas visitas que te comentaba, estamos yendo con personal técnico para hacer instalaciones inmediatas. Ah. Entonces, el momento que nosotros visitamos una zona, mediante una línea 800 de Cotel, hacemos todo el registro, el contrato, vamos a tener personal de cobranzas para que reciban el, reciban el costo de instalación. Ay, ya no tienes que ir a la oficina, pagar, luego esperar. Exacto, y vamos, y vamos a tener personal técnico para que haga la instalación en ese mismo momento. Entonces. ¿Estás yendo dónde primero? ¿A Los Pinos? Estamos yendo a Los Pinos este sábado, hoy día estamos en Villa Copacabana, vamos a ir a VIH el día viernes, y tenemos un cronograma, ¿no? Y a ver, es que esto es muy novedoso, voy a volver a explicar. Ustedes van a estar, por ejemplo, en Los Pinos. ¿En qué lugar? En Los Pinos vamos a estar más o menos por el bloque, entre la altura de la calle 2 y 3. Ya. Entre más o menos la altura de la calle 2 y 3, ahí vamos a tener personal desplegado de ventas. Entonces, yo me acerco ahí, le digo, señores, quiero, tome mis 49 bolivianos, y usted, ¿dónde vive? Vivo acá, y el equipo ya me acompaña, instalan, y de repente ya hace ratito puedo entender. Exactamente, esa es la idea. Ese momento le generamos nosotros la suscripción, va a tener su código de usuario, o sea, su contrato, y el personal técnico le va a hacer la instalación, ese mismo momento, y a partir de ese momento ya va a disfrutar de toda la programación que es para toda la familia. Están rompiendo toda esa burocratización que hay de que voy, tengo que pagar, luego llamo, espero, viene tal vez el servicio, ya se acabó, están más modernos ustedes. Bueno, en realidad tenemos que acomodarnos a la necesidad, obviamente, del mercado, de nuestra gente paseña, nuestra linda gente paseña que necesita el servicio. Entonces, obviamente para darle la facilidad de no estar moviéndose, digamos, de una central a otra, buscando dónde puede generar un contrato, lo que hemos decidido en realidad es ir al domicilio del usuario, tocar la puerta, ir con nuestro técnico, y obviamente generar un contrato y lo más importante es tener la instalación inmediata. Invitamos a las zonas, de repente hay algunos presidentes de juntas de vecinos o algunos vecinos que se organizan y quieren, tenemos nosotros nuestra línea gratuita que es la 816.000 de Cotel. Otra vez, 800. 816.000 es la línea gratuita de Cotel TV. O sea, 800 es 800. 800.000, 16.000 y que puedan solicitar la visita de todo este equipo de Cotel para que podamos ir a su zona y podamos hacerles la instalación de forma inmediata. ¿Qué capacidad tienen por zona, por ejemplo? Depende de la zona, la red es bastante amplia, nosotros ligamos a todas las zonas, hay zonas donde tenemos más usuarios que en otras. ¿Mallaza, todo esto están llegando también? Ahí estamos, tenemos en Mayasilla y tenemos una partecita de Mayasa. Y siguen extendiendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sin duda para nosotros, nosotros tenemos proyectadas varias ampliaciones, ¿no? Lógicamente por el tiempo nos estamos abocando en este momento a todas las zonas donde ya tenemos la red. Claro. Sin embargo, se está trabajando, quisiera que Milton comente, nosotros tenemos el sistema JIPON, es una última tecnología que estamos ya ejecutando, tenemos un plan piloto que es en Humamanta. Y Milton ha estado la cabeza de este proyecto JIPON. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es? A ver. Bueno, en realidad es un servicio súper interesante, prácticamente es la distribución de redes mediante fibra óptica hasta el domicilio. Entonces, esto ya soporta lo que el mercado en este momento requiere, que es internet y obviamente bajo una tecnología de banda ancha, donde pues vamos a disfrutar de cualquier cantidad de megas y si queremos hablar así, estaremos hablando ya... Claro, fibra óptica es otro nivel, ¿no es cierto? Y obviamente estamos llevando también por este medio televisión por cable y telefonía, de modo que el usuario pone un hilito que es más delgado que esto, pues va a poder... Tener todo. ...los tres servicios y es súper interesante. Es una tecnología de punta que estamos... Esto no varía mucho en el tema de los costos actuales, en realidad no varía casi nada. ¿Para aquí hay? ¿Para Miraflores hay? Estamos con un proyecto, como decía nuestro amigo Paul, en Humamanta, estamos ya este fin de semana comenzando. Ese es el plan piloto. El plan piloto. Estamos empezando. Y como tú sabes, iniciamos con todo esto y pues Miraflores y seguramente aquí vamos a llegar de primicia con esto. Por favor. Yo creo que en unas dos o tres semanas. Bueno, ya no puedo más continuar, pero sí que les he sacado el jugo, les he preguntado hasta lo que... Desde, ya podemos ir inmediatamente y hacer la inscripción para poder ser parte, ¿sí? Hoy mismo ya la gente puede... Hoy mismo, hoy mismo. Tenemos otras oficinas de atención al cliente en toda la ciudad, en la calle 24 de Calacoto, en la calle 8, tenemos en Gran Centro 1... Aquí en Miraflores tienen otro... Exacto, en Miraflores, en la avenida Bucha, en esa esquina de Pasos Canqui. O sea, estamos en el alto igual para poder facilitar. Sin embargo, como habíamos comentado, tenemos también la línea 816.000, donde pueden llamar y solicitar que vaya un vendedor. Muy bien. Paul, felicidades, de verdad. Qué lindo trabajo se está haciendo. Muchísimas gracias. Vamos a ver que vamos a poder ver el Mundial. Lo terrible va a ser que aquí nadie va a trabajar, pero todos van a estar colgados al televisor, porque hay cable aquí en casi todo el canal, y creo que, sin embargo, es un privilegio que los paseños vamos a poder disfrutar. Y gracias por hacer ustedes ese gran sacrificio, porque yo sé que es una compra grande, que hay que hacer un pago inmenso, que hay que cumplir todos los requerimientos, que son muy, muy exigentes los de la FIFA, pero que están trabajando por nosotros los paseños, por darnos un momentito de alegría. Sí, definitivamente, y de la misma manera te agradecemos a ti por la cobertura, definitivamente somos una familia, y ese esfuerzo que estamos haciendo es por lo que empezaste, o sea, Coteles de la Paz, Coteles de los Paseños, y sin duda nosotros estamos trabajando para seguir brindando a todos los socios y usuarios que su cooperativa trabaja además con costos, no tenemos margen de ganancia por la misma esencia de ser cooperativa, entonces trabajamos por todos ellos y que apoyen, apoyen a su cooperativa, es muy importante. Así es, y creo que lo están haciendo los paseños. Un abrazo a Fernando, que está de cumpleaños también, y gracias por el trabajo. Muchas gracias, vamos a ser presente. Ha sido un gusto tenerte en el programa. No, gracias más bien a ti por la invitación, te pediría que no nos olvides, quisiera visitarte más seguido al programa, y quisiera, no sé, terminar con un eslogan que está manejando nuestra cooperativa para el tema de lo que es el Mundial, entonces quiero comunicarte a todos que el saludo a la cooperativa es el Mundial por Coteles TV, y esto es lo que estamos haciendo. Gracias. Qué maravilla, gracias de verdad. Gracias, de verdad. El Mundial por Coteles TV lo vamos a ver todos entonces, ¿no? Exacto, y nos podemos despedir los tres juntos diciendo. El Mundial por Coteles TV. Un abrazo hasta mañana. Chau, chau. Gracias. Gracias.